Oye baby, tu sabes, tu príncipe del mal mamá Si te vayas, que te vaya bien, si uno se va bien a ti Tu sabes, ok, vale, vale, ok Su nuevo dueño espera no se haga de rogar Pero antes que se vaya, le confieso mucho, la voy a extrañar Pero lleve esto en mente, ya nunca la voy a amar Me pide que yo arregle esta situación que va mal Pero si tú la jodiste, esto no va para más Ya tiene nuevo gato, coménselo a acariciar Que yo tengo vida libre, Harry, ya te voy a gozar Con mis par de copas locas, el que se voy a borrar Una vida nueva empieza y la quiero aprovechar Con una bella lady que se quede y no se va Que se quede, que se quede, que se quede y no se va Mientras yo le espero, le construyo algo con felicidad Ese algo es un castillo y nunca se va a derrumbar Y tomarla por la mano a diario, sacarla a pasear Esperando que me veas y reírme cuando empieces a llorar Llorar, 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 llorar Hoy te vas y solo me dejas Explica tu tristeza o si yo te traje mal Hoy te vas y solo me dejas Te quise tanto, tanto, casi me tiré a llorar El tiempo borrará Las mentiras te engaño y otra te reemplazará No, 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 yeah, yeah Ten en cuenta que hoy te vas, pero después tú volverás No es necesario que sea brujo, sé que te arrepentirás Oh, sorry, please, evita la fatiga Ahorra que te diga, no te quiero, no me sigas Si tu amor ya caducó, tus palabras fueron mentiras No me importa lo que digas, te recuerdo que la vida anterior Me la rompiste en mil piezas, nada de ti me interesa Ya jugaste, te burlaste, disfrutaste y te sientes incompleta El maleante es esa pieza que falta rompecabezas Esa parte no la busque, ya la tiene una princesa La que creo en su promesa y de mi helado es la cereza The Fierce Si me caigo, me motiva, es atractiva Camina con broderiva, soy la calle y es la vida Como usted me caso en esta, también en la otra vida Hoy te vas Y solo me regalas Explica tus intentas Y yo te hace mal Hoy te vas Y solo me regalas Te quise tanto, tanto, casi me tiré a llorar El tiempo borrará Las mentiras te engaño Y otra te reemplazará El tiempo borrará Las mentiras te engaño Y otra te reemplazará Ah ha 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 Ahaa Ah ha ha No, 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 no No, 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 no ál Gracias por ver el video.